y por aquí andamos en los invitados del director gracias por la sintonía y hoy ahora damos como un giro de 360 grados porque tenemos un tema muy interesante señores estamos en el mes de los padres el mes de julio es el mes de papá y dentro de todos los temas interesantes que podemos tratar con los papás este tiene que ver mucho con el cuidado de papá porque vemos que la mujer siempre se preocupa por el cuidado de la piel la mujer siempre se preocupa por por hidratarse por tener una limpieza facial y todo lo demás y muchas veces hasta en esta sociedad un poco machista en ese sentido no lo ve como bien que el hombre se cuide también pero para eso nosotros tenemos una invitada aquí con nosotros que vamos a dar la bienvenida y es lorena núñez que viene de fea terapia estética y viene precisamente a tratar este tema para nosotros bienvenida lorena buenos días y sabra gracias como siempre por la oportunidad que nos brinda de poder estar en tu programa como decías realmente sí en a menudo nos encontramos con muchos hombres que nos dicen bueno pero es que yo no soy hembra para estar con ese cuidado de la piel y todo eso yo entiendo que realmente tú sabes que ya en este tiempo el hombre está cuidándose bastante tanto como la mujer ya sea a nivel facial como corporal ya estamos recibiendo a muy a menudo la visita de muchos varones en el centro para cuidarse su piel para hacer sus masajes reductivos también porque ellos están allá ahora a la vanguardia ya no quieren tener esos esa grasita de más y todo eso para poder lucir un cuerpo muy esbelto y todo eso y como debe ser ese cuidado de la piel en los caballeros porque a nivel de textura la piel de del hombre es distinta a la piel de la mujer sí claro que sí la piel es bastante distinta hay tres diferencias realmente está el grosor de la piel está la secreción de la piel y está la flacidez de la piel la piel de los varones es muchísimo más fuerte más resistente y por ser tan resistente a menudo se expone a las agresiones más fuertes del medio ambiente y si bien es cierto decirte que los procesos el protocolo de higiene cutánea para el hombre viene siendo prácticamente el mismo que el de la mujer que consiste en higienizar bien su rostro lavarlo bien siempre antes de ir a la cama en la mañana y todo va a depender siempre del tipo de piel que tenga el paciente la persona este un segundo paso siempre va a ser hidratar la piel y en tercer paso también proteger la piel sobre todo el caso de de los varones que tienen un estilo de vida a veces diferente al de la mujer por lo que realiza en el día a día de repente un el hombre que está expuesto todo el día quizás a la al sol directamente por el tipo de trabajo que realiza o también la misma producción del del rostro la vellosidad o sea porque la barba todo esto entonces qué consejos le damos así unos consejitos bien prácticos que que el caballero puede implementar en casa fíjate como el hombre sale temprano en la mañana y no es igual que nosotras las mujeres que tenemos nos tomamos un break para retocarnos el rostro el maquillaje el hombre fácilmente puede pasar al baño y lavar su rostro y volver a aplicar su protector solar que no debe salir sin su protector solar aunque no tenga ningún tipo de afección cutánea en la piel este y como no se maquilla pues no tiene que estar llevando ese protocolo de higiene cada cierto cada cierto tiempo pero sí en la mañana lavarse bien protegerse como te decía anteriormente y en la noche cuando llega a casa también higienizarse la piel y si es posible pues colocarse un hidratante también en el caso de los caballeros que se afeitan que la piel los folículos verdad a veces se les tiene algunas afecciones o sea se le afecta y se le irrita mucho la piel porque hay que afeitarla no como la mujer no tenemos que afeitarnos pero el hombre sí entonces ya esa piel está siendo lacerada bueno es un muy importante tema el que acaba de tocar ciertamente cuando el hombre va a proceder al proceso de afeitado de su rostro debe utilizar un after shave que sea bien adecuado bien hidratante bien suavecito y luego siempre usar siempre un tónico ya sea un agua de amamelis o un agua termal para hidratar y sobre todo para evitar que hagas la foliculitis que es lo que nosotros decimos el pelo encarrado o enterrado siempre este tomar en cuenta lavar bien el rostro después de un afeitado y sobre todo utilizar una dirección adecuada para pasar la navaja que es lo que más nos afecta porque la navaja por las hojas que tiene elimina el manto lipídico de la piel que es la grasita natural que tenemos para protegernos bueno pues ahí ustedes han escuchado y qué es lo que tiene efe a terapia estética precisamente como opción de regalo porque siempre hay hay algunos padres que es un problema y yo sé que muchos papás dirán señores yo no quiero más corbatas yo no quiero más medias ni calzoncillos porque ya yo tengo entonces qué opciones diferentes tiene efe a terapia estética para hacerle un regalo diferente a papá tomando en cuenta verdad que el el rey de la casa también se merece de darse su relax y su cariñito terapia estética tiene en este mes para el para para el día del padre tiene 66 masajes una oferta buenísima es un tremendo regalo son que consiste en 66 masajes relajante también tiene una exfoliación corporal que eso es fascinante porque se eliminan todas las células muertas que están acumuladas ahí en la piel y también tiene tres reflexología que es el masaje de los pies ustedes saben que en los pies están contenidos todos los órganos internos de nuestro sistema y también tiene tres compresas para ojos eso tiene un precio solamente de 3600 pesos pero además de eso también tenemos otra oferta que consiste en un masaje antiestrés tiene una terapia capilar que tú sabes que la terapia capilar ya le hemos probado fascinante tiene una compresa de ojo y tiene una reflexología y por último también tiene una copita de vino para cerrar con broche de oro todo eso por 1200 pesos y como la gente puede adquirir alguna de estas ofertas o los servicios en general que tiene fea terapia estética bueno solamente tiene que contactar no a los teléfonos 5 9 6 7 1 70 y también a través de las redes puede hacerlo también también te quería comentar que en el departamento de cosmiatría tenemos un 15 por ciento de descuento en todos los servicios de hecho si hay lugar para que se puedan comunicar en estos momentos vamos a regalar 5 terapias capilar de regalo para el día de los padres bueno pues eso lo vamos a hacer rapidito a través de nuestro whatsapp lo vamos a hacer en nuestro whatsapp claro y lo que vamos a hacer que vamos a irnos a una pausa a una pausa musical y cuando retornemos aquí vamos en el whatsapp sin con tres seis diez cincuenta y tres o por las redes también escríbanos por facebook y a la gente que nos escribamos escoger cinco personas para este masaje capilar verdad a través de facebook vida fm ciento cinco punto tres cortesía de fea terapia estética y ya lo sabe si usted quiere darle un regalo diferente a papá pues en fea terapia estética usted tiene opciones diferentes gracias querida lorena por acompañarnos esta mañana a ti vamos a escoger los ganadores cuando regresemos de la pausa lorena pues estará por ahí para tomar los nombres y ustedes se quedan porque tenemos una invitada que pone música a nuestro programa el día de hoy con ella cerramos con broche de oro estás escuchando los invitados del director oh iscribete no 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 Gracias por ver el video.